Con numerosos seguidores y detractores, es indiscutible que las artes marciales mixtas o MMA están experimentando un momento de exervencencia en la actualidad. Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información han propiciado el crecimiento de un negocio multimillonario que llega a los hogares de todo el mundo. Pero, ¿qué piensan los deportistas y profesionales de las artes marciales sobre las MMA? Hemos preguntado a maestros, competidores y figuras de reconocido prestigio en diferentes estilos su opinión sobre este fenómeno de masas que mueve cantidades astronómicas de dinero e intereses en todos los países del mundo. Un ejemplo es la compañía de eventos de entretenimiento UFC, que se vendió por 4.000 millones de dólares en 2016. A continuación, os dejamos algunos de sus testimonios y opiniones. Las MMA son artes marciales mixtas. Son, digamos, la evolución de los deportes de contacto. La búsqueda del atleta de deporte de contacto más completo. El hogar del maestro Ariendres, del que todo sabe y de nada entiende. De que lo tocas todo, pero no eres especialista en nada. Eres muy bueno en todo, pero no el mejor en nada. La MMA para mí es un estilo de vida. Es lo que a mí me mantiene sereno. Y bueno, pues, para mí es mi gran amor. La imagen del competidor de artes marciales mixtas es que hay tantos tipos de imágenes como personas. Cada persona es un mundo y cada persona refleja su propio ser. Las artes marciales mixtas es un deporte violento, si lo es, porque estás utilizando la violencia. O sea, actos repentinos para acabar lo ando es posible la pelea, porque ocultar eso sería falso. Sí que hay ciertos valores y tal, pero son los valores de cada uno. Eso de generalizar el tema de los valores en una actividad, sea deporte, sea artes marciales, sea pintura, museo y tal, no creo que sea real, porque los valores son de las personas y en todos los campos hay personas de un perfil y de otro. Y cada uno tiene valores mejores, peores y según puntos de vista. Yo recomiendo el MMA a profesionales, no una base de niños. Lo que yo veo desde mi punto de vista, que tiene todo mi respeto y que sigan así muy bien, pero que hoy en día no tiene una base que diga... Es más, no tiene todavía la federación oficial que ellos digan esto está bien o está mal. Lo que yo veo, y lo veo mal, es que en Estados Unidos es ya un atleta, que cuando él entrena, entrena como un atleta ya, hace MMA, ya como juntos, y aquí el problema que tenemos es que hacemos barceli y jizu y mezclamos con muay thai. Y la mezcla es MMA, no. Eso no. Un trabajo por separado, aunque nos hayamos visto abocados a esto durante años, ya que hemos tenido que coger, y yo fui el primero, personas con una base de otros deportes y ya con una edad y una vez casi terminada su carrera deportiva en estos deportes, ya sea el judo, ya sea la lucha, ya sea el muay thai, el boseo, o cualquier otro deporte de combate, y reciclarlos, entre comillas, para hacer un MMA completo. Como el pugilato, que ya se practicaba en las primeras olimpiadas, o el pancration, que para mí fueron las primeras MMA. Una evolución coherente y completa, después de muchos años, de todo lo que se puede llamar arte marcial y deporte de contacto. Creo que las MMA van a seguir evolucionando y deben seguir evolucionando. Bien, yo parto de la base de que está todo inventado. Lo que se pretende siempre es acomodar cosas que ya existen y que conocemos todos para hacer dinero. Entonces, yo recuerdo antaño una muy famosa revista de arte marcial, que no voy a decir el nombre, que todas las semanas salía un estilo distinto, con nombres que decían, bueno, ¿y esto qué es? Cuando tonalizabas un poco, tirabas de técnica, o te ponías las series técnicas mediante fotos, no había nada nuevo. La MMA, pero es un negocio, está más claro que el agua. Que no digo que esté mal ni que esté bien, creo que no aporta los valores tradicionales de las artes marciales. Incluso Rickson Gresi, que fue uno de los pioneros, quizás exista la MMA por él, ante el valetudo, etc. O sea, se retiró diciendo lo mismo. Es decir, no es una actividad, por decirlo de alguna manera, porque no es una artes marciales, es una actividad que aporte nada bueno a los críos. Esta es mi opinión. MMA, asociado a un mundial y espectáculo. En cuanto a MMA, enfoque educativo, para mí no existe. O sea, a mí me puede gustar más o menos la MMA, me puede entretener, me puede divertir, pero bajo mi punto de vista no se puede formar a un niño para las MMA. Un niño lo puede formar en el ámbito deportivo, de lucha, de lo que sea, y que cuando sea adulto, pues siga mezclando su tipo de lucha o su conocimiento y desemboque con cierta edad a las MMA. Pero las MMA, te gustan más o te gustan menos, hay que separarlo completamente del enfoque educativo del deporte y asociarlo al deporte espectáculo. Como lo es, unos valores completamente diferentes que no buscamos o que yo no busco en la educación de los niños. Habiendo grandes espectáculos deportivos con el pay-per-view de la televisión y todo eso, pero vamos, esto verdaderamente ha existido toda la vida. Las MMA las practico, me encantan, la competición me gustan los combates de alto nivel con un gran nivel de arbitraje, porque conlleva un peligro superior a otros deportes de contacto, y así como crítica abierta y clara, no me gusta que sea un arte marcial rodeado de esteroides. Y eso no tiene nada que ver con las artes marciales. En contra de cualquier tipo de drogas. Pero que por hacer un combate en que te paguen 150 euros, lleves tu cuerpo al 300% y tu agresividad al 1000x1000, que es lo que producen los esteroides, creo que no es bueno. Yo no lo haría, pero puedo respetar al deportista de alto nivel, que si gana un gran criterio de atletismo se lleva un millón de dólares, o que para terminar la temporada de fútbol necesita algo para poderse recuperar, o para algún tipo de cosas, en que estás hablando ya de tu deporte, que ya no es deporte, es súper espectáculo profesional. Yo puedo entender el súper espectáculo profesional, ellos verán lo que hacen con su cuerpo. Pero además el otro día tuve una reunión en el Consejo Superior de los Deportes y hablando con el director general de alta competición, le dije la gran preocupación sobre el dopaje. Y era al principio, como todo el mundo ve el dopaje, como el atleta olímpico, el ciclista. A mí el atleta olímpico y el ciclista me dan igual. Ellos verán lo que hacen, porque obedece a criterios económicos principalmente. Pero al chaval de 16 años y que se quiere poner en seis meses como Arnold Schwarzenegger o llegar a ser Rodrigo Minotauro o George Saint-Pierre, y ya además incluso eso entra, ya no solo a nivel del culturista, de mover más peso, sino al tema ya de las artes de combate, en ese momento dejan de ser artes ya. Y en Estados Unidos, que es la cuna, digamos, de las artes marciales mixta competición, están en Brasil, que tampoco es así, porque antes de lo brasileño ya se hacía en otro sitio, pero bueno, son los que sacan un poquito la fama y luego ya el boom es en Estados Unidos, como siempre, y allí hay gimnasios en que entrenan niños. Pero claro, ellos parten, aparte de, o bien de la tradición del juicio brasileño, o bien de la gran aceptación que tiene como deporte educativo la lucha libre, las luchas olímpicas en los colegios, ¿no? Entonces, es, digamos, es el hacer un deporte duro, pero que además conlleva una serie de valores, y eso no se debe perder nunca, y quizás algunos profesores lo pierden. Lo que se ve en la tele y en los vídeos muchas veces es fruto del morbo. El morbo vende, el morbo es comercial, lo demás no lo es tanto. Entonces, hay que indagar un poco detrás de esa máscara que nos ofrecen a priori, en lo que hay detrás de todo eso, ¿qué hay detrás del telón? Pues, aquí entrenamos un montón de habilidades motrices, un montón de entrenamientos proprioceptivos, un montón de entrenamientos interválicos, aeróbicos, anaeróbicos, que te ponen en muy buena forma, son muy funcionales, muy funcionales porque trabajan mucho con el movimiento natural del cuerpo. Entonces, eso lo convierte en un deporte muy bueno para la salud, muy saludable. Entonces, al fin y al cabo, el deporte no está reñido con los valores de la persona. El que es malo va a ser malo a KMMA o no. Porque el que es malo si hace pádel es un tío malo que practica pádel. por ejemplo. Y, por el contrario, el que es bueno, pues bueno. Entonces, no creo que haya que quedarse con eso. Es más, yo creo que los deportes de contacto en sí, yo creo que son, por norma general, es un deporte que es violento, vamos, es agresivo, ¿no? Eso no, negarlo es una tontería, ¿no? Porque se trata de golpear al otro. Pero, está practicado por caballeros y por damas. Hay unos, unos cánones de conducta que sin estar establecidos son como normas sociales no escritas. La verdad que con todos los rivales con los que me he enfrentado, tengo una buena amistad. De hecho, curiosamente, la final del The Ultimate Fighter es Eric Perry Montaño. Con él tengo yo una amistad además buenísima. Él está allí, yo estoy aquí, bueno, y mantenemos las conversaciones por redes sociales y por tal, pero yo a él lo aprecio un montón y yo sé que él me apreció un montón porque hemos cumplido un sueño y lo hemos cumplido juntos. Hemos peleado en el UFC. Toma. Y lo hemos hecho juntos. Él contra mí, yo contra él y estoy haciendo lo que más me gusta en esta vida, lo que yo he escogido libremente. No es mi rival. Es más, todos los rivales de alguna manera son compañeros porque tú para incrementar tu currículum los necesitas y tus rivales te necesitan a ti para incrementar su currículum. Entonces, no, yo es que no lo veo como enemigos, lo veo como rivales en el momento de, pero enemigos, a mí no me han hecho nada, yo estoy simplemente haciendo mi deporte, el que tanto amo. Sí, yo, mira, yo pienso que las MMA pues no, pues tienen un, son impactantes, sobre todo cuando de ellos se crea el morbo pero que el morbo muchas veces necesario está muy demonizado. El morbo hace que despierte una curiosidad, la curiosidad, el interés, el interés al final termina tal, pero como todo tiene que tener su cantidad de diarias recomendada como los medicamentos y todo tal. Entonces, ¿qué es lo que podría aportar a la sociedad? Mira, más que la competición de un UFC, en cuanto a valor estamos hablando, para mí aporta mucho más un The Ultimate Fighter porque se ve a la persona y no al personaje que también es necesario. Digamos que el personaje es lo que tú muestras de cara al público, a los fans, a los medios, a las redes sociales, bueno, pues tú muestras tu parte de vida laboral, deportiva, que es la que tienes que mostrar. En el The Ultimate Fighter que es el famoso reality de UFC se ve también a la persona porque tanto tiempo tú no puedes hacer un teatro, tú no puedes mantener, tú no puedes crear un personaje para vivir ese tipo de reality y aguantarlo durante dos meses, no lo aguantas. y te lo digo desde dentro, que no lo aguantas. Al final tu persona, tu persona, tu personalidad, vamos a ver, sale a flote. entonces ahí se ven pues que esas personas que son agresivas, violentas y ta, 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 se le ve que tienen sentimientos, se le ve que también lloran, se le ve lo que hay detrás de esa teoría de las máscaras que ya hablaban los filósofos antiguos. Yo soy bastante emocional y a los vídeos desde Ultimate Fighter me remito que si salgo en ocho capítulos en cuatro o cinco estoy llorando, pero ni me da vergüenza, ni me da, no, al revés, esto es lo que hay. Pues es que no hay más, es que no hay más, es que detrás de cualquier personaje hay una persona y tú ves que a la gente, que los luchadores muestran su personaje duro, tal, no sé cuánto, pero que después hay una persona, que hay unos sentimientos muy arraigados, que cada uno tiene sus patrones de comportamiento, sus protocolos, sus directrices a la hora de encaminar su vida, su ideología, su... todo, 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 su cultura, todo, y el de Ultimate Fighter, por ejemplo, te permite mostrarlo, a nosotros mostrarlo, a las personas verlo, entonces la gente cambia el concepto, cambia el concepto de lo que es un luchador. Yo sé que a mí el rol de luchador no me pega, cuando la gente habla conmigo y dice, hostia, es que no parece, es que tampoco quiero parecer el rol de luchador, que tú tienes estereotipado aquí. No lo sigo nunca, no tengo que ir demostrando que soy un tipo duro, no lo soy, lloro, siento, soy duro o me creo que soy duro en el octono, pero después soy un bland y blue, sí, sí, pasa nada, y me gusta ser así porque eso me permite estar más sensible a todo lo cuanto me rodea, me permite disfrutar de otras cosas, no solamente de la lucha, me permite pues relacionarme con otro tipo de gente, con otro tipo de personas que a priori no casan conmigo, soy un tío sensible, espero que el concepto de las MMA pues vaya cambiando poquito a poco, te tiene que gustar, ojo, simplemente aceptar como deporte, un deporte más y tal, que uno, la mayoría de la gente no sabe lo duro a la par de apasionante, pero lo duro, voy a hacer hincapié en lo duro, que es luchar en un UFC, no lo sabe, hay mucha gente que se queda con que si te salió mal el combate o te salió bien, si te salió bien eres un héroe, si te salió mal eres un vaina, pero y todo lo que hay detrás es súper duro, súper duro tanto los entrenos como lo, como el atender a los medios, cuando yo nunca he atendido a medios, como llevar unas redes sociales que yo no he llevado nunca a redes sociales a nivel usuario, sí, pero a nivel ya comercial laboral, atender a, bueno, pues críticas las constructivas, las destructivas, aprender a no hacer aprecio, aprender a todas esas cosas, son muchas cosas, que si tú no tienes tu mente bien ordenada o directamente estás loco, no vas a ser capaz ni de procesar ni de canalizar, así que a medida que voy aprendiendo, voy haciendo, a medida que voy haciendo, voy aprendiendo, pero que a mí me gustaría que la gente por un momento se pusiera en la piel de un deportista de élite al que su objetivo le supone un gran sacrificio y la palabra gran la pongo con mayúsculas en negrita cursiva entre comillas y con doble signo de admiración. yo no sabía que eso era tan grande hasta ahora porque al final pelear, luchar, ya sea en UFC o en otro evento, es lo que llevamos haciendo toda la vida, los luchadores, ¿verdad? es lo que menos entre comillas te preocupa, lo que más te preocupa es aquello que no domina lo que no has hecho antes, entonces es jodido, es bonito, pero hay que saber disfrutar de eso y hay gente que no lo concibe, hay que saber, hay que saber también disfrutar de eso, solamente eso y hasta aquí. Han cogido una pregunta que siempre ha estado siempre presente en el mundo del arte marcial y siempre oye, ¿quién gana? ¿el judo? ¿el karate? ¿el taekwondo? ¿el aikido? Esa pregunta que siempre le sale al que no conoce el arte marcial y como es algo que parece que está en la sociedad que se pregunta a la sociedad porque hay mucha disciplina de ese tipo pues parece que han bueno, un grupo de gente quizá venga del mundo americano de Norteamérica y han dicho esta pregunta da mucho juego y vamos a coger artistas marciales y los vamos a meter como empezaron en su momento en una jaula y a ver lo que pasa y vender y vender espectáculos pero yo creo que le falta mucho a nivel de educativo y de formación yo creo que está muy limitado comparado con las artes marciales puras que vienen de la tradición de la filosofía oriental no tiene nada que ver una cosa con la otra con todo el respeto y que pueden practicar en fin yo respeto mucho practicantes de ese tipo de actividades pero en el ámbito educativo yo creo que no podíamos quizá encajarla yo por lo menos no la encajaría bueno yo tengo claro que el deporte espectáculo siempre ha sido desde los tiempos de los romanos desde la lucha de gladiadores hemos trasladado la lucha de gladiadores antiguas y los leones y todas estas cosas al mundo moderno nosotros vivimos en una cultura pop la palabra pop lo dice es algo pasajero algo eventual algo que brilla durante un momento ya lo dijo Andy Warhol 15 minutos de gloria y menos y luego desaparece casi todos los ámbitos de nuestra cultura no deja de estar influida por el pop desde a nivel más intelectual a nivel incluso religioso a nivel filosófico habías escuchado hablar de la filosofía pop por qué las artes marciales y los deportes de combate no iban a estar influidos por esta cultura el deporte espectáculo no es más que la expresión pop de las artes marciales y eso hay que entenderlo durante un tiempo no comprendí esto entonces yo era la que decía porque tal porque cual pero si se entiende y se comprende que hoy el deporte espectáculo a todos los niveles no solamente artes marciales sino otros niveles es un mal menor porque al fin y al cabo las artes marciales siempre se han movido en ese mundo de la marginalidad siempre han sido deportes minoritarios en Francia a lo mejor el judo es un deporte más masivo pero en general sobre todo en España es así pero es un mal menor porque es lo que nos expone o lo que expone al deporte en general y al arte marcial en particular al gran público y ahí empieza la financiación el dinero y eso es interesante para mucha gente pero no deja de ser una expresión pop del arte marcial y una vez que se entienda esto y se sepa distinguir muy bien lo que es arte marcial con su carga depende también del arte marcial que estés practicando con su carga de valores y con su contexto y con las motivaciones por las que tú la quieres practicar de la expresión deporte espectáculo que significa la atracción para el gran público organización de competiciones pues yo creo que se puede digamos convivir al menos si no amigablemente por lo menos cortesmente en el judo esto se ha visto perfectamente cuando la Federación Internacional de Yudo ha visto que el judo pasaba a ser un deporte de moda pasaba a ser desbancado por otros artes marciales como deporte de moda ellos han intentado pues por ejemplo cambiar el color de los kimonos para que la gente sepa distinguir las técnicas de los judokas sobre todo en el trabajo en el suelo y otras muchas cosas y esto es así las medios mandan la televisión mandan porque hoy día el deporte pop manda y el deporte espectáculo manda pero claro si tú ya eres un artista marcial serio que buscas algo más la competición es la competición y eso es apasionante y yo que he sido competidora y alma de competidora y busqué a un entrenador que también tenía alma de competidor que necesitaba tenía ese afán de superación como yo lo tenía y lo sentía yo no hubiera podido quiero decir comprendí muchas cosas a través de la competición el respeto a mí misma a los demás todo lo que hable antes pero la competición no deja de ser eso algo que pasa algo eventual y algo que pasará y tiene que quedar el pozo lo verdadero lo bueno y así lo veo yo esa chica hizo eso le prohibieron desde la Federación Internacional de Judo y Americana de Judo de hacer el tránsito si no la echaban de competir y ella dijo ahí os queda y me voy al deporte espectáculo porque ahí es donde está el negocio y quién y quién la puede criticar no sé que yo a quién la critique yo digo que por supuesto si ese es tu futuro y tu porvenir y tienes patrocinadores que te pagan millones de dólares por verte pelear adelante que por la metalla olímpica te van a 10.000 dólares y a gracia entonces esto es inevitable y hay que comprenderlo hay que comprenderlo pero del arte marcial desde luego para mí de lo que te tiene que quedar son los valores y lo que has aprendido en el camino no es el fin es el medio la mayoría de esas de esas corrientes se nutren del artista marcial en realidad se nutren mucho del artista marcial de voceadores de artistas marciales están nutridos de esa gente que muchos de ellos vienen con una carga filosófica ya ya vienen porque han mamado el arte marcial pero ¿qué pasará dentro de 15 años? hoy en día es verdad que hay mucha repercusión con todo esto porque generalmente se están nutriendo de gente que tiene ya una cierta edad que han pasado por el karate o por el judo o por el voceo bueno ya tienen son maduros pero ¿qué pasará si se inicia desde pequeño un niño con el con vale todo eso hay que tener cuidado porque yo no creo la calificaría a los colorecuerdos como los modernos gladiadores de alguna manera porque muchos empiezan realmente con otras artes marciales en las que les falta algo lo que comentaba anteriormente que no era exactamente algo lo que buscaban entonces han encontrado en el MMA algo que primero no les encasilla nada concreto no un estilo concreto no una enseñanza concreta que pueden parecer desde afuera rígida como un estilo no sé Shotokan Goyurriu Shaolin Shaolin Shikenpo que tiene una regla una forma de práctica una disciplina que a muchos no les gusta solamente hay que entender que la psicología de esa persona quizás simplemente busca algo diferente y en el MMA como he dicho ha encontrado algo distinto que yo lo digo lo equiparo por la dureza por la parte de espectáculo que tiene también porque si nadie ve esos combates no tiene ningún sentido se pierde un poco porque nadie practica MMA para pelearse en la calle tampoco tendría sentido entonces un poco todo ese componente de factores hace que esas personas se sientan a gusto practicando eso y yo pienso si te sientes a gusto haciendo algo y no perjudica a terceros pues estupendo yo soy primero totalmente contrario en ese sentido a que niños yo considero que una edad menor a los 14 años no deben competir en combate en ningún estilo el mensaje que se tramite realmente es de violento porque en un ring no se ve o no se tramite el esfuerzo que está haciendo ese competidor por llegar a tener la condición física que tiene no ya ganar o perder el combate sino a tener esa condición física ese aguante esa capacidad de encajar golpes que es impresionante eso no se ve el trabajo que hay detrás de eso pero es que eso no se va a ver en el espectáculo que estamos dando ahí se va a ver sangre cuanto más se golpea la gente más daño se hace mejor la gente se enaltece más porque es una vía de escape para que la gente suelte su frustración su agresividad su ganas de chillar que necesitan muchas veces su falta de comunicación real que estamos padeciendo en esta sociedad todo eso sigue para que viendo ese tipo de espectáculo pues salga fuera y no es precisamente lo mejor para la educación de un niño entonces los niños los apartaría de MMA totalmente hay que ser un caballero creo yo que hay muy pocos hay muy pocos ahora mismo en los deportes de contacto lo único que se lleva es el face to face antes en los pesajes una pseudo pelea antes de la pelea para mí todo eso es basura y no hace ningún bien al deporte y ningún bien a las generaciones venideras porque lo que lo que imparte y lo que divulga y lo que apoya y lo que promueve es una actitud agresiva frente al semejante y es total el lado es la la antítesis de lo que esto quiere de lo que las artes marciales quieren educar y inculcar a la gente es totalmente la antítesis o sea no quiero dar una imagen negativa hablo de esa parte como que no me gusta pero luego suele ocurrir siempre lo siguiente que en enfrentamientos super crudos sangrientos y de muchísimos golpes luego el final siempre es el respeto porque ya te has dado de hostias y ya has llegado al extremo y ya has pasado ese extremo y quedan dos personas que luego tienen que volver cada una a su casa y a su vida entonces a pesar del face to face horrible del marketing este brutal lo único que prevalece es el respeto entre dos hombres y ya está y al igual que digo una cosa también tienes un parte buena que el auge del por ejemplo de cada uno del MMA ahora no es que hayan sido que hayan tenido más boom por ejemplo que el boxeo antaño lo que pasa que ahora hay más medios de comunicación internet que digamos que lo podemos llamar la televisión global es lo que ha hecho que ahora deportes de de contacto emergentes hayan tenido el boom que tienen por ejemplo el boxeo eso en España antiguamente pues eso era era un boom social lo que pasa que bueno no ha tenido mayor repercusión ni han dejado que florezca más y en Estados Unidos pues yo creo que desde de muchísimo tiempo antes siempre ha sido un auténtico espectáculo ¿sabes? y ahora con el K1 ¿por qué? pues eso yo creo que gracias a internet y pues los combates se ven pues porque a la gente le gusta por aquí en España llámale X no deja no hay en televisión pero a la gente a la gente le gusta no hay más que ver en internet por ejemplo en el canal de YouTube las visualizaciones que tienen las peleas tanto de competiciones locales como profesionales de por ahí fuera tienen bueno innumerables visualizaciones y a la gente habla con ellos y le gusta estoy totalmente de acuerdo el tema yo creo que es cuestión de cuestión de época ahora es lo que dice Julio ahora cualquiera que quiera una pelea de MMA la ve y ya está se mete en internet ya está pero no tienen ahora más repercusión no es más espectáculo ahora un combate de MMA que hace 10 años o hace 30 años ve Acacios Clás y con Jofra así por ejemplo lo que pasa que bueno es cuestión de épocas bueno yo yo no lo llamaría arte marcial o sea yo es que lo que he comentado un poco antes el artista marcial el que hace arte marcial es un artista y el que hace MMA no es un artista es un deportista entonces no tiene nada que ver los valores de los valores que te da un arte marcial arte marcial no te lo da una competición que si es verdad que es mucho más vistoso pues por eso se paga se paga más dinero en la MMA que por ejemplo en karate porque el karate no es profesional es solo amateur el judo es amateur el taekwondo es amateur cualquier arte marcial es amateur y el MMA por ejemplo es un deporte entonces no va no va ligado el arte marcial con el deporte de contacto son cosas para mí totalmente diferentes hombre tiene yo pienso que tiene los mismos valores que tiene los mismos valores y como es un deporte de lucha yo creo que todo lo que hemos estado hablando se le puede aplicar a ellos yo no nunca te voy a hablar mal de un arte marcial yo no se habla mal de los deportes ni que es mejor ni peor sino el que los enseña o el que los practica eso es entonces a mí me parece un deporte respetable y con los mismos valores y con los mismos valores que pueda tener el equipos y el full contact que el fútbol o cualquier otra cosa y necesita los mismos requisitos la dedicación el entrenamiento el respeto y la autoestima yo creo que el MMA lo llaman al MMA pero los antiguos guerreros chinos de miles de años hacían técnicas de suelo y hacían técnicas de todo entonces pienso eso que un guerrero porque ya no miramos jugar de marciales yo lo veo más de otro aspecto yo siempre lo he enfocado para lo que me gusta lo que es la a mí me ha gustado la defensa personal a lo mejor la gente se mete para defender para defenderse de los demás a mí me ha gustado la defensa personal porque me gustaba el tema de la protección para defender a los demás entonces yo tengo la visión un poquito más de guerrero y un guerrero pues tiene que estar preparado en todo cuantas más técnicas tengas si tienes técnicas de suelo si tienes técnicas de puño si tienes técnicas de mano vacía de agarre de todo cuanto más completo sea mejor competidor vas a ser o mejor artista marcial vas a ser o mejor guerrero vas a ser una exhibición o una competición en el cual no se va al cao va al cao pero va al cao va al cao propiciado por el por la persona que está que está haciendo el combate y no se respeta absolutamente la entidad de la persona entonces claro yo he visto muchísimos combates de artes marciales mixtas y la agresión es brutal aunque un árbitro que esté cortando hay una persona que hasta que hasta que no golpeando golpeando la cabeza y eso es todo lo contrario de lo que es la competición nuestra porque el control a la cara es absoluto yo creo que dan muy mala imagen de lo que es las disciplinas de artes marciales en general o sea yo estoy totalmente en contra los luchadores de MMA los luchadores de kickbox de boxeo la gente ve personas violentas personas que como unos animales no yo ya yo soy un padre de familia tengo mi hija tengo mi familia soy un tío que me dedico 100% a lo que hago vale cuando no estoy entrenando estoy en casa con mi familia estoy trabajando somos personas normales personas que tenemos que nos abdicar de un montón de cosas de fiestas de estar haciendo tonterías por la calle vale porque somos personas que trabajamos en serio y yo para llegar donde he llegado he tenido que trabajar mucho mucho y duro sabes entonces para los tíos que quieren llegar lejos es lo que digo tienen que trabajar entrenar 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 y la gente que no trabaja en serio que está haciendo tonterías por la calle que pasa mala imagen de nosotros son los tíos que nunca van llegar en algún sabe en un UFC en un UFC en grandes veladas sabes es lo que ha dicho esta gente no representa luchadores de verdad los luchadores de verdad somos nobles somos respetuosos siempre estamos respetamos la sociedad respetamos las personas normales que viven en la calle los mayores siempre que estoy en la calle veo un tío que yo que sé llevando algo muy pesado y puedo ayudar lo ayudo como personas somos personas normales que tenemos una profesión que cuando estamos dentro de la sala tenemos que tenemos que luchar luchar para vivir es mi trabajo es mi vida pero luego después los luchadores mi adversario que nos pegamos es un tío que es mi amigo comemos juntos lo respeto como persona entonces somos personas normales tenemos lista 今 世界 de ti de habitation para Est graphs en solo de Pues que es muy interesante A mí también, me parece bastante interesante Es interesante, es una visión Hombre, es una visión Yo creo que he echado Un poquito de agua fría ahí en medio Y ve que lo que ocurre Además, Caizo, nuestro fundador Decía que había que estudiar los principios Que hay detrás de las técnicas Desde el punto de vista de defensa personal Unas son más contundentes que otras Entonces yo no voy a abandonar medio arte marcial Porque el otro medio ha sido más contundente Pero lo que es cierto es que cosas como el MMA Lo que hace es que ponen en valor Las cosas que realmente funcionan de verdad Entonces es, como yo digo Es una visión de realidad en MMA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!